de las últimas horas un hombre que se dedicaba a ser repartidor de productos de limpieza también perdió la vida en el tránsito. Como todos los días, don Jerónimo se alistó para cumplir con la ruta donde debía repartir los productos de limpieza para vehículos que transportaba. Pero esta vez ya no llegó a su destino. La muerte lo visitó en medio del tránsito en la 12 avenida y 32 calle de la zona 5 capitalina. Según relató el compañero de don Jerónimo, desde muy temprano dijo que se sentía mal, presentaba un cuadro de mareos y dolor de cabeza, por lo que optó a tomar una medicina para recuperarse. Pero exactamente cuando pasaban frente al camí parranquilla, se desvaneció. Fue su compañero quien, al observar el desmayo de don Jerónimo, se bajó de la unidad y pidió auxilio para médicos y enfermeras del Seguro Social. Intentaron reanimarlo, mientras bomberos municipales llegaron al lugar. Sí, vamos a conocer que técnicos en urgencias médicas de bomberos municipales han localizado a una persona de género masculino, interior de un vehículo con placa 585BWJ. En el interior, esta persona de género masculino se encontraba inconsciente, pero en el que me da todos se le evalúan signos vitales y se empieza a darle maniobras de RCP para poder restablecer signos vitales, pero en un determinado tiempo lamentablemente esta persona ya se encontraba fallecida. En el lugar se encuentra el compañero de trabajo, Maynor Ortega, que identifica al conductor de este vehículo como Jerónimo Villeda, donde ya estamos a la espera de las autoridades correspondientes. Al parecer, don Jerónimo sufrió un paro cardiorespiratorio, lo que habría provocado su muerte. El cuerpo fue trasladado al Inasif para determinar la causa del fallecimiento. El vehículo que manejaba don Jerónimo quedó varado en la 12 avenida, en lo que el Ministerio Público realizaba la diligencia correspondiente.